Está torcido, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues era al revés, torcido hacia el otro lado. Esa es la cabeza más pequeña tengo. ¡La tengo pa'lante! Para igualarla, yo me he hecho pa'lante. Muy buenas, Retrofrikis. Estamos aquí reunidos de un poquito de forma diferente. No estamos en nuestra mesa habitual. Estamos en el sofá, que también se está más cómodo. Y como solo somos tres, cabe uno. Exactamente. Y en este vídeo solamente vamos a hablar de noticias. ¿Por qué? Porque ha habido tanto movimiento y tanta noticia que hemos tenido que hacer un vídeo y concertarlo todo aquí. Porque en el podcast creo que solamente podríamos haber hecho un podcast solo de todas las noticias. Vamos a comentar alguna, por encima, porque tampoco queremos aburrir demasiado con tecnicismos. Si queréis más información, pues ahí tenéis en Google. Y os termináis de informar de todo. Así es que no sé qué habéis traído vosotros. Bueno, tenemos lo de recopiladas aquí. Vale, vale, lo tienes preparado ahí, ¿no? Yo quiero empezar nombrando un juego que saldrá físico, físico, para MSX. Ya que no tenemos aquí a Jaime. Lo comento yo. Físico. Físico. Próximamente. Bueno, pues el juego en cuestión se llama Inferno. Que pondré unas imágenes. Ahí estaréis viendo ahora. Bueno, simplemente porque sepáis que todavía siguen haciéndose... Cartuchos, ¿eh? O sea, no hablamos de físico, no hablamos de CD. O sea, hablamos de cartuchaco con su placa electrónica dentro y... ¡Coc! Hay que animar todas estas iniciativas. Y precisamente esta mañana hemos estado grabando un pequeño taser de un videojuego retro. O quiero decir, titulea que lo diga el autor. Pero ya lo veréis posiblemente en un vídeo por ahí. De algún videojuego retro. Paranés. Hasta ahí lo veo, ¿vale? Yo creo que es paranés. Físico. Estamos hablando de físico. El 25-26 de mayo, en la jornada del Triangla hay un evento de, entre comillas, retro. Donde serán presentaciones de juegos, tal. No sé si podremos estar. En Barcelona, en el centro, en Plaza Cataluña, en la jornada del Triangla. Y bueno, siempre es un... Una cosa a tener en cuenta para echar un ojo. Aunque no lo pilléis, pero lo tenéis en cuenta de que es una cita anual sin ser una gran cosa. Pero bueno, interesante. ¿Qué más? Es que estarán los Belmont Revenge. De invitados. Ah, sí. Es cierto. In Ape Game. Sí, exacto. In Ape Game presentando cositas. Torneos. Torneos. Los torneos siempre son bienvenidos. Del Super Spike Ball de NES. Oh, regazo. Mega Man Soft, pero también vamos a tener uno de Super Nintendo. El Vasta Mob. Nintendo 364. Hostia, el Street Fighter Z3. El Street Fighter 3. ¡Pam! Sí. Sí. Desde luego. Después, lo que decía, lo aumentaba Ape el concierto de... Bueno, supongo que es el mini concierto de los Belmont Revenge que hacen... versiones de... Metal Edad. Sí, Metal Edad de juegos clásicos. Obviamente también de Castlevania. Pero hacen cosas muy guapas. Hemos oído... Bueno, no sé si salió en el vídeo de... de la... de Arcandreopecia. La versión de Hot Run y cosas muy chulas. Sí, sí. Y de los Afterburner. Exacto. Y... Y además hacen performance. Entonces... Está guay. Está muy divertido. Mucho. Presentaré un juego para Master System. De 1885 alternativo. Y ya que están ahí los de 1985 alternativo. Me preguntaré qué ha pasado con Antares. Es verdad. El juego de Mega. Supongo que me perforarán el pecho de un puñetazo. Porque habrá esos motivos. Y... Desarrollar un videojuego de Mega Drive es muy duro. Pero... Aún y cuando... Este es... Y más al nivelazo que lo estaban haciendo. Porque estaba haciendo el juego una cosa... Sí, sí. Que ni en la época. Sí, sí. Estaba haciendo cosas... Que hacía... El chip FX de Super. Y lo estaban haciendo ellos con la Mega Drive sin chip. Jajaja. 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 Esa programación de Mega. ¿Se paraba ya? Jajaja. Sí, sí, sí. Vi cosas que nunca había visto en una Mega. He visto cosas que no creería. Exacto. Jajaja. Jajaja. He visto programar FX en Mega Drive sin chip siquiera. Jajaja. Claro que sí. O sea, el hardware es para niñatos. Jajaja. 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 Daniel, ¿tienes alguna? Pues nada, que he tenido una muy mala experiencia con el tema de las licencias. Porque me enteré hace relativamente poco que en el Gran Cif Auto IV expiraron las licencias de varias canciones y que habrá una actualización que quitará las canciones del juego. Jajaja. Entonces, no entiendo nada. O sea, no me refiero. Sí lo entiendo. Entiendo que el trabajo de todo el mundo tiene que estar protegido y tiene que estar cuantificado. Pero así como, yo qué sé, un grafista, un artista, un moderador o un programador no le pone copyright. O bueno, le puede poner copyright pero si adquieres la licencia sobre ese producto. Bueno, o sea, que al menos en el producto en el que lo has usado ya está. No caduque nunca esa licencia. Me refiero. Ya has hecho el producto, ya está. No es algo que tengas que estar renovando. Que te diré. O sea, yo entiendo que los que usen Havoc o los que usen Unity o Unreal, si ya he desarrollado un juego y lo he lanzado y ya he pagado en su momento por la licencia de ese motor de juego o lo que sea, ya está, ya está. Y ya lo vendo y lo seguiré vendiendo ad eternum y esa licencia nunca caducará. No llegará un día Unity o con lo que sea y me diga, retira el juego del mercado porque te ha caducado la licencia, vuelve a pagarla. O si no, ya te digo, el juego va a tomar por saco. Pues entonces, que con la música pase esto y yo no lo encuentro normal. Como pasó con el Sonic CD. No pudieron usar la canción original porque había caducado la licencia. ¿Me estás contando? Si ya. O el Crazy Taxi. Crazy Taxi. El original tenía las músicas de Offspring y todas las otras. Bueno, es que no eran ediciones. O sea, cuando salió el mismo juego emulado en Xbox, no tenían las razones. Claro. Y es de, ¿por qué no estabas cáncer? Ah, no. Porque con la licencia ha caducado. Bueno, es que es el mismo juego. Pero no, te jode. No. Y aún así, siendo un port que te dijera, no, no, vuelve a pillar las licencias, no, pero aún lo entendería. Pero que un juego que ya está, que no es un port de nada, que es ese juego. Ese juego el que saqué hace años. O sea, que porque hace años ya, no, que ya caducó. No, es un juego que ya está hecho. No tienes por qué estar pagando por algo que ya pagaste. Muchas cosas tienes la licencia, pero no la vas a estar pagando toda tu vida. Entonces, yo entiendo que ahí no. Ahí es una cagada. Porque además, claro, había gente que decía, es que tengo la edición física. O sea, ¿qué pasa? ¿Me vais a borrar lo del DVD? O si quiero jugar, cuando lo instale, me desinstalaré esas canciones. Yo las tengo aquí. Yo las quiero porque no me he comprado el juego por esas canciones, pero no me quito el contenido. Pues las he bajado. Claro. O sea, dentro del dinero que pagué en su momento por el videojuego, ahí estaba la parte que iba a sufragar esas licencias. Así que yo no lo creo bien. Queremos saber qué opináis vosotros sobre este tema. Es bastante interesante. Sí. Dejadlo en los comentarios. Aquí sí que es más de opinión. O sea, obviamente se puede argumentar y sacar argumentos lógicos y tal, pero sí que hay un debate más... Es un debate más personal diría. Loco Malito y Avilaitz anuncian que van a sacar para la Switch, maldita Castilla y superhidora. Exis. 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 Para Mega Drive. Lo que pasa que saldrá para descarga. Es un juego sencillito, con plataformas, con los reciclos que casi parecen de NES simples. Pero se ve que la jugabilidad es bastante chula. Dos players. Y bueno, pues interesante que sea un juego más de Mega, pero bueno. No sé hasta qué punto... Estaban viendo las imágenes ahora mismo que tú lo comentas. Sí. Por eso que ya veis las imágenes. Es que... Bueno. Eh... El Chrome Show. Estamos hablando. Que por cierto, lo recaudado irá para la asociación... ¿Cómo se llama? TechDisc. TechDisc, una asociación encargada de visualizar el problema de los verdones mentales. O sea... Sí. Una asociación encargada de visualizar la problemática de los verdones mentales. Para que veáis hasta qué punto es una denuncia del juego... Que los pocos beneficios que saca el juego del cartucho... Serán parecidamente para cuidar los quemados de la industria. Entre otros. Este sí que saldrá para el Super. Automato físico. Sí. Pues nada. Crunch. Out. Para Super Nintendo. Sí. El crunch o crunching es apretar a los desarrolladores... Con prácticas muy malas. De... Horarios absurdos. Absurdos. Horarios absurdos. Entregas inalcanzables. Entonces lo que haces es quemar al desarrollador. Sí. Porque a lo mejor le dices que tiene que desarrollar un juego... Pues en seis meses cuando ese juego tendría que estar en un año y medio. Sí. Eso. Eso más juego. De que eres ese abusón que aprietas a las desarrolladoras... Y lo hacen en modo de denuncia, obviamente. Claro. Que aprietas a los pequeños desarrolladores por puro beneficio económico. Y que esta práctica... Y pienso al menos por los comentarios de gente que ha estado en el mundillo. Que siempre ha estado. Lo que pasa es que como los desarrollos antes eran más breves... Pues... Se ha ido materializando más y han acabado habiendo... Pues... Gente que se ha... Divorciado de... De su pareja. O gente que ha acabado con problemas... Mentales. O de deudas. O de lo que sea. Porque a lo mejor se ha dado a la bebida o al... O al... O al... O al juego. O al juego o lo que sea. Debido a... A las condiciones... Absurdas de... De exprimir a... Al desarrollador. 25 aniversario de Flashback. Saldrá una edición coleccionista para Switch. En la que incluirán... Pues... Esperamos que el juego. En físico. Y un manual de instrucciones. Al estilo de los 90. Van a sonar en formato digital. Una lástima que no vengan en formato CD. Y la típica tarjeta metálica. Que no sepa que valen. Y de su caja de edición. Como si fuera el formato de Super Nintendo. El dibujo, ¿no? Lo que es el cartucho. Y... Y... Enlazamos de Flashback. Saltamos a... 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 Una compañía francesa. Que ha sacado... Mmm... En físico. Bueno. Va a sacar varios juegos para Dreamcast. De los cuales... Bueno. En principio hay... Preparados 5 juegos. De los cuales destacaremos... Que va a sacar una... Revisión de Another World para Dreamcast. Ehm... Y también el Flashback 2. Que se llama Fate to Black. Ehm... Interesante. El físico también. Revisión de Dreamcast. También sacarán... Otros 3. Que se llama The Escape. Battlecrash. Y Bankbusters. Bueno. De naves y historias de estas. Interesante. Pues mola. Que lo salga en... En físico. Siempre. En Dreamcast. La... La vieja y buena Dreamcast. Pues merece... Además en... Por cierto. En PAL. 5 nuevos juegos en PAL. Dreamcast. Atari VCS. Nombre final. De la... Atari... Por llamada... Atari Mini. No sé si será Mini o no. Pero bueno. Ya me entendéis. Que son de las nuevas reediciones. De consolas altivas retro. A partir de ya. Ya podéis hacer la pre-reserva. Y... Tenéis dos versiones. Una edición coleccionista. Que simula... El panel... De madera. Y la... Negra... Normal. Pues que supongo se llama Farata. Ajá. Y si antes era el 25 aniversario de Flashback. Ahora es el 30 aniversario... De Rockman. De Mega Man. Y bueno. ¿Qué van a hacer? Para esto. Quería dejártelo a ti. Ajá. A mí? Pues tú eres el señor Mega Man. Sí. Por eso. No quiero hablar. Sobre ello. Ajá. Ajá. Capcom en su línea. Es lo que iba a decir. Es de... Sí, pero no. Ajá. Capcom en su línea. O sea. Mega Man 2. El 2. Yo también coincido en que el 2 es mi preferido de NES. Y Mega Man X. Para la Super Nintendo. Exacto. Es eso. Que el... Los van a sacar. Y los van a sacar en cartucho. El 2. Lógicamente en cartucho de NES. Azulitos. Exacto. Un cartucho y un cartucho de edición especial. O sea. Con el plástico diferente. El plástico azul. Con el cartucho y la caja. O sea. Bien. Guay. Y el Mega Man X con la caja de Super. Vale. Guay. Problema. Que... Pues eso. Treinta años después. Me saques el cartucho con la caja. No has pagado ni desarrollo ni nada. Estamos pagando la caja. El cartucho. Y me lo vendes. Cada uno de ellos. A cien euros. Tío. ¿Dónde está el problema? A ver. Como que eso es flipao. Tres pueblos, ¿no? El casco. Y aparte. Dice un aniversario. A ver. Yo no te digo que... Que me lo regales. Y entiendo que es aniversario. Y que es una cosa... Pero a ver. Os estáis flipando. O sea. Yo voy a Aliexpress. Y veo cartuchos. Con caja. Con todo. A diez euros. No digo que me los pongas a diez euros. Pero. Ponme los dos cartuchos. Con un libro recopilatorio de ilustraciones. Aniversario. Ponme un pequeño pack. Que vengan las dos. Más un extra. Porque el cartucho ya lo puedo comprar el antiguo. Incluso casi me saldrá barato. No sé. Bueno. Supongo que no. Pero a ver. Ya que haces el aniversario. Hazme los dos cartuchos. Más el libro. Entonces. Las tres cosas. Por cien euros. Es un abuso. Pero. Bueno. No necesito idea. Aún. Aún se puede negociar. Entiendo que es una cosa exclusiva. Aniversario. Vale. Me parece abusivo. Pero. Aún lo podemos negociar. Pero a cien euros. Por la caja. El cartucho solo. Cada uno de ellos. A ver. Cuanto tiempo lleva Capcom. No sé. O sea. Pero vendiéndote. Lo mismo. Con diferente envase. Es que no has tenido ni que desarrollar el software tío. O sea. Lo único que estás haciendo es la publicación. No. Los recopilatorios de Play 2. O sea. Los recopilatorios de Play 1. Los recopilatorios de Dream. No. Es que a ver. Si fuera eso. Aún. Aún. Aún tendría un pase. Si me dijeras. Que ese cartucho. Todos estos juegos han salido cien millones de veces. Que si si si. Pero si me dijeras. Es que. En el cartucho de NES. Vienen todos los Mega Man de NES. Más con todas las versiones. En castellano. En inglés. Y en el de Super. Vienen todos los Mega Man de Super. Y dices. En un cartucho. En un cartucho. También parecería caro. Pero bueno. Como mínimo. Me estás dando más. Que antes. Pero me estás dando lo mismo que antes. Haciendo. Una décima parte de la faena. Y costando una décima parte de lo que costaba entonces. Porque después de 30 años. Los cartuchos son más baratos. No fastidies. Quien de todos vosotros. Se lo va a comprar. Quiero saberlo. Quiero saberlo. A Capcom a cuánto le sale. Los chips son Epoxy. No ahí pegados. A Capcom a qué le sale cartucho. Pon a 5 euros. Si, si. Me estás viendo bien. Vamos a seguir. Para los que estén en Barcelona. O quieran venir. Expresamente. Fans de MSX. El 9 de junio. Hay una reunión de usuarios de MSX. Vale. A partir del sábado 9 de junio. A partir de las 11 de la mañana. Centro Fico de la Fontana. Bueno. Si estáis en Barcelona. Venís. Es fácil de encontrar. Con el metro te deja al lado. Y bueno. Lo de siempre. Una feria pequeñita. Pero muy chula. Para todos los fans de MSX. Lo van a gozar. Lo van a pasar pipa. Un montón de material. Un montón de gente presentando cosas. Explicando cosas. Muy chulo. Y obviamente hacer el cambio con el mundillo. Hablar con la peña. Y un poco fomentar la pasión por MSX. Ojalá venir a Jaime. Y aquí Jaime. Ojalá te pudieras venir. Y venir con nosotros ahí a echar un ojo. Y nada. Os invitamos. Nosotros no formamos parte de la organización. Pero igual. Os invitamos. Si no recuerdo mal. Es entrar a la tubita. O sea que. Me interesa estar ahí. A disfrutar. Recuerdo la fecha y la hora. Si. 9 de junio. En Barcelona. A las 11 de la mañana. No se que hora acaba. Pero bueno. 8 o 9 de la noche supongo. Está todo el día. Y muy chulo. La verdad es que vale la pena. Todos los fans de MSX. La verdad es que. O sea. Aunque no te guste el MSX. O no lo conozcas. Como curiosidad. Freaky. Retro. Ya vale la pena ir. Por eso. Si te gusta el MSX. Es indispensable. Y como dices. Que si eres un desarrollador. O alguien. Que está intentando hacer cosas de MSX. Y llama muy muy en serio. Creo que es impepinable ir ahí. Para hacer contactos. Información. Y ver lo que se puede hacer. Porque hay cosas muy chulas. Para PS4. Y Xbox One. Me gusta decirlo. Porque como nunca hablamos de plataformas actuales. Pero lo digo por un motivo. Y es porque. Van a sacar. El Sega Mega Drive Classic. O Sega Genesis Classic. Si nos veis desde América. Y. Incluirá 50 juegos. A un precio de 30 euros. Caco. No, no. No me parece del todo mal. Pero. Puede estar mejor. Pero está bien. Pero aquí como. Los segueros sois vosotros. Quiero que veáis esta lista. De los 50 juegos. Es el más seguero que hay. Veis comentándolo por encima. Y con que digáis. Bien o mal o regular. Ha escrito mal. Ha escrito mal. Ha escrito mal. Es decir lo fuerte que se grabe. Alien Soldier. Alien Storm. Altered Vest. Beyond Oasis. Biohazard Battle. Branza Bros. Columns. Columns 3. Comic Zone. Crackdown. The Cap Attack. Doctor Robondix Mean Beam Machine. Dynamite Heavy. Eastward. Fatal Labyrinth. Flicky. Gameground. Galaxy Force 2. Golden Axe 1. 2. 3. Gunstar Heroes. Kid Camaleon. Landstalker. Light Crusader. Phantasy Star 2. 3. 4. Ristar. Shadow Dancer. Shining Force. Shining Force 2. Shining the Darkness. Shinobi 3. Sonic 3 de Blast. Sonic Speed. Sonic the Hedgehog 1. 2. 3. 3. Space Harrier 2. Stitch of Rage 1. 2. 3. Super Thunder Blade. Sword of Vermillion. The Ranger of Shinobi. Toe Jam. Two Jam. Andear 1 y 2. Vector Man 1 y 2. Virtua Fighter 2. Wonder Boy 3. Monster Lair. Wonder Boy Monster World. A mí aquí hay algunos juegos que faltan, que es como, ¿cómo se os ocurre? Además, ¿pero qué me estás container? ¿Dónde está el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles? ¿El Street of Rage está? Sí, el 1, el 2 y el 3, que espero que permitan, no puedo jugar a versiones japonesas, porque el Street of Rage 3 es deplorable, asqueroso, putrefacto, porque lo caparon a saco cuando salió en América, en Estados Unidos, y pasaron de tener 32 megas a 24, o algo así, o sea que si no me dejáis jugar al Barnacle 3, este juego, os podéis meter por Pi, en Soledaduque, así que eso, que sí, que faltan un montón de juegos, los mapos, además también que hay algunos que están con los nombres de las versiones en... ¿Golden Axe está? Sí, en los 3, pero digo que están algunos con las versiones americanas, o sea que... Que nos vaya a la versión americana, maldita real... De hecho, el de Cup Attack es una especie de clon game de un juego japonés, que era super cuco, kawaii, cute, a tope de mono, todo y tal, y lo cogieron y lo convirtieron en un pedazo de mierda y todo con monstruos y tal, de hecho el protagonista va sin cabezas de Cup Attack porque no tiene la cabeza y cuando la... porque es una medio... ¿Zombie o no? Sí, es una momia zombie que tiene la cara como en el estómago, bueno, no sé. Bueno, ¿está aceptable o no? A ver, yo hubiese puesto más juegos. Sinceramente no, ¿está aceptable? A ver, a ver, visto desde mi punto de vista, claro, visto desde el punto de vista de alguien que a lo mejor empiece con el retro desde el principio, de sobras y va a tener juegos y lo va a flipar y va a estar alucinando durante meses. Para una persona que a lo mejor quiera tener de una puñetera vez, pues una buena recopilación... Eso sí, es difícil. No, o sea, para mí que yo soy... yo no. Solo apuntaría que aparte el hecho, aparte de que faltan juegos así importantes, también de... estamos hablando de Mega Drive, ¿vale? Pero es que Mega Drive siempre nos olvidamos de que Mega Drive también es 32X y Mega Drive, o sea, ¿por qué no está el Sonic CD? Bueno, bueno... ¿Me entiendes? El Final Fight CD, por ejemplo, también debe estar... Y en paz, que salía de una puñetera vez el Snatcher, por favor, el Snatcher, el Snatcher CD. Y por último, ya el último, ya... esto ya es pedir la Carta de los Reyes, pero... Estáis sacando hasta juegos de rol en el FANTASTAR. Por favor, traducidlo. Ya que no estáis desarrollando software, simplemente haciendo coger las ROMs, hacer un copiar, pegar, editar y vender, como mínimo pagad un traductor. No es tan caro coger un traductor y traducid las muñeteras ROMs y sacarlas en castellano, por favor. O coger un FANSUP. Sí, o coger un FANSUP, alguien que lo haya traducido y decir, oye, toma aquí, X dinero y te compro la traducción. Pero por favor, a estas alturas, es que nos estáis cobrando por algo que ya nos cobrasteis en su día, ya tenemos el cartucho original, os estamos regalando dinero, en cierto modo, o sea, poniendo un poco de vuestra parte, ¿vale? ¿Vale? Si ponéis el Street of Rage 3, poned el japonés que no está censurado. Gracias. Siguiente noticia, rápidamente, que se nos acaba el timbre. Pues... Neo Geo Mini. Pues va a salir una oficial de SNK, una Neo Geo Mini, en formato mini recreativa, rollo Bartop. ¿De un player? Sí, de un player. Y bueno, pues está muy chulo, obviamente es caro, pero bueno, muy intenso. ¿Eh? ¿De modo qué? Barton. Barton, Barton. Ah, Barton. Esa es la que está chica, esa es la... Esa es la que está en el pie, vamos. Sí, exacto. Es una micro recreativa que es sin la parte de abajo. Básicamente es la pantalla con el soporte integrado, con el... Bueno, lo veréis aquí en la imagen esta que... Jajaja. Que pondrá AP. Como lo estáis viendo. Sí, sí, que pondrá AP aquí sobre impresionada. Vale. Entonces... Con una pantallica de 3,5 pulgadas, me parece que era, salió HDMI... Sí, se puede conectar a la tele. Y bueno, pues interesante, más que nada sobre todo por el hecho de que es oficial y tal. Es un poco... Como la Neo Geo X, que era una puñeta. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, esto es un poco bien, supongo que viene a... Pero qué amargao que es eso. No, no la tenemos ninguna de nosotros por un motivo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Entonces, yo creo que esto viene un poco a remor del... De la Mini Super, la Mini NES y sobre todo de... También de Mega, que va a sacar también la Mini Mega Drive, pues... Se ha querido apuntar SNK, o lo que queda de SNK, al carro. Y como que con la tradición de recreativa que tenía. Y como decíais, porque la Neo Geo X no funcionó. Porque, claro, sin hacer las cosas bien, porque obviamente no funcionan. Pues habrán lanzado este intento, ¿no? A ver qué tal. Pero bueno, tiene buena pinta. Va destinado a un público coleccionista. Muy... Con una expectativa bastante... Claro. Pero es que eso ya deberían tenerlo en la cabeza de cualquier hobby. Cualquier cosa que sea de coleccionista, es un público siempre exigente. Pero es exigente en todo. Y no lo digo porque sea videojuegos. Es que si tú vas a colecciones de trenes eléctricos, van a ser exigentes. Y te van a decir, ¿no? Que esto es las vías de no sé qué. Y si vas a Radio Control, también se va... Todos los coleccionistas son exigentes. Claro. Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Si pretendéis vender a ese tipo de gente, tenéis que tenerlo en cuenta de que no podéis venderles mierda porque ese tipo de gente escarmienta. Otra. Ha sido un libro de 528 páginas. Lo que pasa es que va a salir en principio en formato electrónico. Esperemos que también lo acaben sacando en formato físico. Supongo que depende del éxito. Que es la historia, 528 páginas, de la historia de los juegos de rol, pero para PC. O sea, todo lo que eran las aventuras gráficas y cosas estas, pero con toques de rol. Y la verdad es que es bastante interesante. En principio sale en inglés. Y una cosa tener en cuenta más digital, porque mira, no ocupará ni creo que avalará mucho, pero ojalá salga en físico, aunque sea un tochaco. Pero más... Bueno, supongo que pondrás alguna imagen, pero ya veréis que... Pinta. Solo RPG. Solo RPG y de PC. Y de PC. Solo RPG. Solo RPG y de PC. Solo RPG y de PC. Es bonito. Es bonito. Gráficamente sí. Me recuerdan a Chuck Rock. Sí. Sí. A ver la jugabilidad. A ver cómo suele... Y esto creo que se verá lo divertido que sea. Depende del diseño de las pantallas. Es como un Sonic o así. Depende si las pantallas están curadas del diseño. Los diseños de nivel son esenciales. Sí. En este tipo de juegos yo creo que sí. Y bueno, los diseños pues... Son... Sin ser Capcom o sin ser una virguería, están chulos. Son resultones. Está guay. Se ve profesional. Chulo. Yo creo que... Ya veremos. Tienen Patreon. Sí. Patreon. RetroNerve. Si queréis colaborar. Y la verdad es que... Me ha considerado interesante a ver cuándo salga. El clasicazo... Transbot. De Master System. Master System. Master System. Master System. Master System. O sea, en Mejeraci y Santiguillo el juego. Eh... Lo van a sacar en versión HD. Un juego... HD y... Y para... Para PC. La verdad. Eh... Bueno, un cambio de... De soporte y tal. Pero bueno. En versión HD. Para el que... El que gozara en su época pues a la verdad con... No, bueno. Ya está. Al menos yo pude jugar a juego completo ya. Sí, sí, sí. Pero no sé. Para los que gozaran en su época. O sea, lo pueden... Jugar pues... Con un gráfico un poco más definidos. Más suave. Pero bueno. Clásico. Un poco más definidos no. O sea... Lo que... No, no. Es que... O sea, no es que hayan hecho una versión HD y tal. Realmente lo que han hecho ha sido... El juego lo han hecho en 3D. O sea, está en 2,5D. Está reconvencido. Y... La banda sonora también la han remasterizado. O sea... Lo han dejado de hecho igual. Lo único que cuando... La forma de... O sea, una de las mecánicas... De acuerdo. Que... Era para poder avanzar y llegar al GF. De las narices. Pues la han hecho un poco más accesible. En... En el transbot original era como mucho más estricto. Y mucho más... Mucho más exigente. Y... Podías alargar mucho haciendo bucles hasta que consiguieras cumplir la condición. Y en este... No. En este es bastante más... Bastante más simple. La única pegada que yo lo encuentro. Pues que bueno. Como el transbot original. Una vez haces la fase y llegas al jefe y lo petas. Vuelve a empezar. Y así ha de eterno. Mata a Marcela. Lo más... Lo más mejor de la vida. Sí, sí, sí. Y al menos este lo bueno que tiene es que es un shooting map. No es un puñetero bullet hell. Yo me estoy... Yo me estoy... Yo me estoy... Mario Kart VR. Sí. Mario Kart VR. Esto... Eso lo quiero en casa ya. Es lo que voy a decir. Y podéis jugar online con los colegas pero en VR. Eso ha de ser. No es una retrodoticia. Es que acabamos de ver la pantalla. Pero eso... Ve el vídeo. Ve el vídeo. Eso quiere decir que es una gozada. Bueno. Como suelo escuchar los gritos de la gente que está jugando. Mario Kart VR. Ya. En casa. Como sea. Inventaros lo que queráis. No solo las gafas sino que tiene todo el mueble con el volante. Sí, sí. Y todo así. Y para pillar los itens tienes que levantar la mano. Sí, sí, sí. Nintendo. Como sea. Pero sacalo ya para casa. Sí, sí, sí. Que no tengamos que ir a Japón. No va a poder jugar. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Y... Y un libraco. Bueno. Esto ha salido en Japón. Es igual. Yo pillo. Ya sabéis que comprar este libro en Japón. Sí. Un libro... Aniversario. Aniversario. Un libro en Japón. Un libro en Japón. Pero para los más acérrimos y tal. Y el que no le importa. O que sepa en Japón. Pero bueno. Chulo. Muy chulo. Yo lo pillo. Y... Bueno. Pues hasta aquí las otras audicias. Nos hemos hecho un formato un poquito diferente. Porque tenemos ahora el podcast de vacaciones. Entre comillas. Y... Quiero que nos comentéis. Que nos comentéis... O noticias que han salido y nos hemos hablado. O que os parece este nuevo formato. En fin. Que nos escribáis. Que sabéis que nos anima un montón. Y... Que volvemos enseguida, ¿no? Seguiremos subiendo contenido. Un poquito diferente y variado. Para ver como... Como nos adaptamos a vuestros grupos. Exacto. Y como veo ahí la señal ya de que me voy a pagar. Pues... Hasta muy pronto. Y mucho vídeo. Y mucho trabajo de cualquier una que a personas tienen su impulsión. Que con poeta... Alguien es un catch. De regrets No. Pero no me he comentado lo he repetido. pero bueno, han hecho un Muffinger para Play 2 ¿Un Muffinger? Para Play 2 con el Beno GB